Antes de comenzar con nuestro segundo capítulo, quiero dar las gracias a todas las personas que habéis escuchado la presentación y nuestro primer episodio. Y sobre todo, gracias, pero muchas gracias por todo el feedback recibido. Eso y compartirlo es el regalo que me llevo. ¡Vamos al lío! Hoy en nuestro segundo capítulo de Espacio Teatro, continuaremos con nuestra miniserie Un Poco de Historia. Hoy nos toca hablar del teatro en la Grecia clásica. Para las personas que nacimos en el lado occidental del planeta, los griegos son los creadores del teatro. Pero antes de meternos de lleno en materia, debo deciros que mi relación con el teatro griego nunca ha sido muy estrecha. Mi primer contacto con el teatro griego fue cuando empecé a estudiar arte dramático en el Teatro La Casa que dirigía Fernando Cuadra. Y lo menciono porque Don Fernando, que era como solíamos llamarle, sentía un ferviente amor y pasión por el teatro griego. Aunque ese amor y pasión que Don Fernando transmitía por semejantes historias y héroes, no causó en mí gusto y un aprecio tal. Más bien, todo lo contrario. Me situé en la otra orilla y desde allí observé por mucho tiempo a los que yo llamaría desde ese momento en adelante los griegos. Seguramente ese nuevo aprecio por los griegos y su teatro vino porque me parecía un tostón leerlo. Me aburría. De hecho, me sigue aburriendo su lectura y cuando he tenido ocasión de ver alguna representación de Edipo o Medea, ha sido difícil no mirar para arriba y pedir ayuda a los dioses. Como anécdota, deciros que intenté montar Antígona y casi terminando el montaje lo abandoné. Porque por más que Antígona me parece una obra con un argumento brutal y unos personajes enormes, su palabra, traducida al español, me pareció en su día soporífera. Así que la dejé. Porque si bien hice cortes en la obra, no quería cambiar su forma de elocución y pensé que si me duermo yo con la obra, el público probablemente también. Este conflicto con los griegos es porque seguramente aún no he llegado a comprenderlos del todo. Y por tanto, no he encontrado una forma de significar a los griegos que me satisfaga y sintonice del todo con su forma de elocución dramática. Bueno, toda esta larga intro personal os la cuento porque creo que las experiencias que uno vive cuando uno se enfrenta al conocimiento o a la historia hacen que uno se componga una imagen de las cosas. Y si la imagen que te creas, como en mi caso con los griegos, es de ustedes allí y yo aquí, te pierdes cosas que son muy interesantes e importantes, como en este caso lo importante del teatro griego en su contexto, lo que significó para su tiempo y para la humanidad. Así que intentaré seduciros para que tengáis las ganas que yo no tuve en su momento de profundizar en los griegos. Gran parte de la escritura del guión de este capítulo está sacado del libro Teatro y Sociedad en la Grecia Clásica y de la transcripción de una conferencia de la Universidad Complutense sobre democracia, teatro y educación en la Atenas Clásica del escritor y filólogo helenista Carlos García Gual. Según Carlos García Gual, los poetas fueron los educadores del pueblo griego, mucho más que los sacerdotes y aún que los legisladores y mucho antes que los filósofos. Ya a eso, me encanta. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece muy sugerente que la educación esté en manos del arte, o dicho de otra manera, que la fuente de la educación sean las artes. Y cuando digo artes, no me refiero solo a la praxis de un oficio, sino a una visión estética, a una concepción, a una sensibilidad. Y paro que me voy por las ramas. Pero creo que me doy a entender. Y si no, dejadme un comentario y le doy una vuelta y hago un episodio sobre arte, educación y teatro. Bueno, retomando con lo que decía Carlos García Gual, que los poetas fueron los educadores del pueblo griego, mucho más que los sacerdotes, legisladores y mucho antes que los filósofos. Después de Homero, fueron los trágicos atenienses los más claros representantes de esa educación. En la época más floreciente de la democracia, la tragedia fue el espectáculo más significativo en la vida cultural de la ciudad de Atenas. En ese cuidado del Estado por el teatro, subyace, por un lado, un apoyo a las fiestas religiosas de carácter comunitario, que, como os comenté en el capítulo anterior, los antecedentes de los que conocemos como el teatro griego venía de las fiestas o comos que celebraba la sociedad griega de entonces. Pero donde se expresaba sobre todo ese cuidado del Estado por el teatro es en el celo por la educación unida a la recordación de los mitos, un elemento esencial en la formación de los jóvenes griegos. La recordación de esos mitos ayudaba a la cohesión social y a la generación de una identidad común. Una identidad común que se articulaba a través de los poetas que reescribían estos mitos en completa libertad, a diferencia de otras culturas donde sus mitos son inamovibles como en el caso de muchas religiones que conocemos. Como gran ejemplo, tenemos el Concilio de Nicía, que, como podemos leer en el libro de José Antonio Salas Y vosotros quién decís que soy yo, nos cuenta que, de los 80 manuscritos existentes, solo dejaron los cuatro que todo el mundo conoce del Nuevo Testamento y los demás a loguera. Pero, por suerte, en vez de quemarlos, los escondieron en vasijas y gracias a esos y a esas rebeldes de su tiempo tenemos los llamados Evangelios Apócrifos, que no son otra cosa que nuevas historias, nuevas narrativas, nuevos antecedentes que hacen posible que la historia se pueda revisionar. Volviendo a los griegos, tenemos que los poetas de la Grecia Clásica podían transformar el mito según el mensaje que quisieran transmitir. Hay que decir que el teatro se representaba en las llamadas grandes dionisiacas, que eran unas fiestas que se celebraban en honor a Dioniso y donde se realizaba un concurso donde los poetas mostraban sus tragedias y se elegía, después de varios días de celebración, a la mejor obra. Carlos García Gual nos cuenta en su libro una anécdota que, como él escribe, ilustra el aprecio del pueblo ateniense hacia los dramaturgos. La anécdota es la siguiente. Tras la representación de Antígona, se decidió por votación elegir como estratego a Sófocles, en un momento grave, en la guerra contra la sublevada isla de Samos, como premio a la admirable comprensión que el autor trágico había mostrado de la naturaleza humana y de los riesgos de un poder ejercido sin miramientos hacia la piedad. ¿Os imagináis a algún dramaturgo hoy en día de ministro de defensa? ¿O que sea uno de los encargados de la estrategia en la guerra de Ucrania? Yo no. Desde luego que eran otros tiempos y que se valoraban otras actitudes que hoy en día parecen no tener el mismo valor. En Grecia nació el teatro entendido para nosotros como arte dramático y que evolucionó de antiguos rituales religiosos, comos, y del ritual paso a mito y a través de la mimesis como dirá Aristóteles en su poética se añadió la palabra surgiendo la tragedia. Tragedia viene de la palabra tragoedia y significa canto del macho cabrío en alusión a las máscaras con cuernos de cabras que llevaba el coro en sus recitados. Pero ¿cómo se fueron dando estos pasos? ¿Cómo nace el teatro? A Tespis se le conoce como el padre del teatro y el primer actor. Cuenta la leyenda que Pisistrato, gobernador en el 534 antes de nuestra era, le pidió a Tespis que en ese momento era el director del coro del templo de Dioniso que pensara una forma para que las celebraciones de las grandes dionisiacas fueran más atractivas. Hasta ese momento las grandes dionisiacas consistían en un coro de 12 hombres que bailaban y cantaban o recitaban con máscaras con cuernos de cabra. Vamos, todo un espectáculo. A Tespis se le ocurre la idea de salir del coro y enfrentarlo preguntándoles cosas como ¿por qué no ha llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión Tespis crea el teatro y él se convirtió en el primer actor de la historia que en su época se le llamaba Hipócritas que viene del griego hipo que significa bajo y kritas que es responder por tanto los actores son los hipócritas en la Grecia clásica puesto que eran los que responden bajo la máscara. No deja de ser curioso como el término con el tiempo ha ido adquiriendo otras connotaciones. Hoy no creo que a nadie le guste que le digan que el papel de Hipócrita lo borda. Bueno, gracias a parte y volviendo a la genialidad que se sacó Tespis de la manga hay que decir que la jugada tuvo muy buena aceptación ya que se generaba un mayor interés por las historias. Esto desembocó en los concursos que os comenté al principio donde los poetas mostraban sus tragedias y se elegía después de varios días de celebración a la mejor obra. Así nació la tragedia. Luego vinieron otros autores que fueron introduciendo nuevos cambios como Esquilo que introdujo un segundo actor o Hipócrita en escena me ha gustado el término y Sófocles que añadiría un tercero creando diálogos mucho más dinámicos. También aparecería la comedia siendo Aristófanes uno de sus máximos exponentes. No quiero dejar de mencionar que a Tespis también se le atribuye el ser el creador del teatro itinerante pero no creo que haya sido por gusto. Se cuenta que lo que sucedió es que tras una exitosa carrera dramática en Atenas Solón otro gobernador de la época lo desterró a saber por qué. Lamentablemente no he encontrado nada con referencia a eso. Si me estás escuchando y tienes información ponme un mensajito que me encantaría saber por qué lo desterraron. Aunque imagino que como casi siempre el poderoso de turno se habrá molestado por alguna crítica o algún cuestionamiento realizado desde la escena. Nada nuevo bajo el sol. ¿Os suena eso de algo? ¿A cuántos poetas les ha costado incluso la vida por plasmar sus ideas en un libro? ¿O a cuántas compañías nos han censurado por tener un discurso que no encaja con el político de turno? Hablaremos de eso en algún capítulo. Pues imagino que a Tespys le pasó lo mismo. De ahí la frase el carro de Tespys. Al parecer desde ese momento pasamos a ser itinerantes. Una vez nacida la tragedia cuyos temas estaban dedicados a las leyendas heroicas aparecieron otros géneros como los dramas satíricos en las que se hacía burla de tales leyendas y las comedias que se referían a la vida corriente en forma de farsa. Las tres empleaban un coro en los intermedios entre escenas y a menudo en medio de estas. Estaban escritas en verso y empleaban máscaras y coturnos. Los coturnos son zapatos con plataforma que los hacía verse más altos e imponentes. Para ir cerrando ya porque el capítulo se está haciendo un poquito largo decirte que no he querido hablar de las características del teatro griego ni en las partes en que se divide la tragedia ni la función del coro la aparición de la comedia y sus características las obras y autores más relevantes porque por un lado es una información que fácilmente la puedes encontrar y por otro que en más o menos 15 minutos no se puede sintetizar un siglo o sí pero no me parece que sea lo más sensato aunque quizás no sea yo la persona más indicada para hablar de sensatez. Seguramente dedicaremos algún capítulo que otro a Esquilo Sófocles Eurípides Menandro y sus obras Cumbres pero eso será en otro momento o quizás haga una segunda parte quién sabe. Para terminar me quedo con la siguiente reflexión el teatro nace cuando Tespys sale del coro y se enfrenta a él cuestionando todo lo que no entiende o que sí entiende pero no le parece lógico desde un punto de vista humano. El teatro nace al parecer con una misión muy clara cuestionar el orden de las cosas o dicho de forma más vulgar tocar las pelotas preguntarse el por qué el para qué el cómo hacen que una persona y una sociedad puedan avanzar de forma consciente con una dirección. Lorca lo tenía clarísimo y como os comenté en el capítulo de presentación él decía en su discurso Arte por encima de todo que el teatro es uno de los más expresivos e útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Los griegos lo vieron claro y fueron grandes como lo fue el siglo de oro español y tantos otros momentos de la historia. La cuestión es dónde estamos hoy en día como sociedad española y latinoamericana que es la realidad que más conozco. La parte anglosajona se me escapa pero parece que hay más apoyos y entienden el valor y el beneficio del arte. La cuestión es ¿qué nos ha pasado? ¿Y no vale echarle la culpa solo a los que gobiernan? ¿No nos hemos adaptado a los tiempos? ¿O es justamente ese el problema y nos hemos domesticado tanto que somos incapaces de tocar las pelotas al público y al sistema por miedo a no ser agradables a la vista como un tomate de supermercado? ¿Tenemos miedo a que nos censuren? ¿A que no venga gente a la sala? ¿A que las temporadas en salas sean aún más cortas de lo que ya lo son? ¿O simplemente entre tanto ruido se nos olvidó la misión del hipócrita? Ahí lo dejo. No quiero terminar este episodio sin contaros algo muy especial que me ocurrió mientras buscaba música para este capítulo. Estaba yo buscando en varias páginas algún tema que sonara a griego y de pronto encontré en YouTube a una chica que tocaba la lira griega antigua y me encantó. Así que en un alarde de valentía digo eso porque realmente suelo ser muy tímido para este tipo de cosas le escribí y le comenté que me gustaría usar sus temas en los episodios dedicados al teatro griego y sucedió que Anzi Bozoviti que es como se llama y espero haberlo dicho bien no solo le gustó la idea sino que me propuso ser un tema especial para el episodio y así fue esto que estáis escuchando ahora es un regalo que Anzi nos ha hecho directamente desde Atenas Anzi Bozoviti creadora de esta maravillosa improvisación de la lira griega antigua es una compositora griega del proyecto Sibnea con sede en Atenas Anzi me comentaba en el correo que esta improvisación está en una de las afinaciones griegas más antiguas un sistema de escala griego muy antiguo y olvidado basado en la proporción Architas ¿qué más puedo decir? cuando pasan estas cosas uno como que se reconcilia con la humanidad así que nada doy las gracias a los dioses del Olimpo por haberte encontrado Anzi gracias 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 de todo corazón y hasta aquí el capítulo de hoy espero que no te hayas sido demasiado enredado con tantas ramas por las que me suelo escapar si es así te pido mil perdones pero como irás viendo soy un pelín disperso y si te ha gustado no te olvides de suscribirte y compartirlo en tus redes sociales y con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este espacio teatro y